¿Cómo están amigos? Esto va a estar con otra reacción. Hoy tenemos a Mbappé de Radio Carrión. ¡Vamos para allá! Estoy frío enero en New York. Los dos mis me quieren como el mayor. Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior. Ya, tú me entiendes, tú me entiendes. Slow route, tú me entiendes. Coge los panty, tú me entiendes. Papi, enero en New York, tú me entiendes. Obviamente en Nueva York en enero hace frío, tú me entiendes. Frío enero ni... Ay, Dios mío, punchline. Esto va a estar lleno de punchline. Ay, qué rico, papi. Siempre va a ser mejor que el anterior. 50.000 en Bottega, Veneta, Chanel, Lugutín, Valencia, Gadiol. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Pero el flow, papi, el flow. Tú me entiendes. Ay, Dios mío. Papi, nadie suena como este cabrón. Este cabrón suena beautiful, bro. Oh, Dios mío. No sé decir beautiful en español. Papi, muy lindo, tú me entiendes. Papi, siempre lo digo. Siempre me recuerda a mi artista favorito, Drizzy Drake. Tú me entiendes. El audio me recuerda mucho en su forma que rapea. Tú me entiendes. Y me encanta. Oh, Dios mío. Cuatro roles. Dos APs. Tú me entiendes. Dos Audemars Piguetes. Tú me entiendes. Oh, Dios mío. Tú me entiendes. Young, rich. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Eso es un joven rico. Tú me entiendes. Dice. Mírame el Patek. Tú me entiendes. Patek Philippe. Tú me entiendes. Otro reloj. Mi reloj favorito. Actually. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Foreign y no es tech. Foreign tech. El productor. Yo. No soy de medallos, pero estoy blessed. No soy de medallos, pero estoy blessed. Tú me entiendes, blessed. El artista. Yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía. Ya yo sabía, papi. Claro. Gracias. Esto. Ay, qué rico. 42 y no es de Sedge. 42, el álbum de Sedge. Tú me entiendes. Guarantido. Oh, shit, bro. Oh, my God. Cuánto fucking punchline, papi. Qué rico. Esto es música. Esto. Esto es. Esto es. Es como mejor lo puedo describir. Tú me entiendes. Lo mejor de lo mejor. Esto es Luis Vino, Levi. Yo en España como un Ibai. Tomando Titanic como un Titanic. Oh, my God. Ibai. Tú me entiendes. Shout out Ibai, papi. Tú me entiendes. Duro. Tengo a Biden en la muñeca. Esta roleta es presidencial. Venga, mi madre. Oh, fuck. Oh, my God. Tengo a Biden en la muñeca. Esta roleta es presidencial. Tú me entiendes. Oh, my God. Presidential. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Tú me entiendes. Fuck Biden. Pero tremendo fucking punchline. Es que lo es, papi. ¿Qué tal es esto? ¿Qué tal es? ¿Qué flow? ¿Qué flow? Esto. Oh, my God. Yo. Qué rico. No sepa más veces, pero sabe que solamente el habla no es real. Bro, mira, es que ustedes lo entienden, papi. Yo estoy tan así emocionado porque yo la verdad no me la disfruto tanto aquí como ustedes piensan porque tú piensas, aquí estoy, tengo que estar atento, coger los punchlines, tú me entiendes. Decirle algo interesante para entretenerle a ustedes, tú me entiendes. Eso no, me entiendes, no me meto en el ambiente, tú me entiendes. Pero cuando yo escucho esto solo en el carro, papi. Oh, my God. Tú me entiendes. Cuando yo escucho esto en el carro, papi, tú me entiendes. No solamente estoy en el carro. Ahora estoy en un carro, pero un Rolls Royce, tú me entiendes. En camino para el aeropuerto para montarme, como acaba de decirle, en el G5, tú me entiendes. Lo que estoy tratando de decir, papi, cuando yo escucho esto, ¿me entiendes? Pa, motivarme, tú me entiendes. En mi ambiente. Es cuando me lo disfruto, cuando me lo vivo más. Por eso estoy tan contento porque yo sé que cuando pueda escuchar la canción, tú sabes. Palabra por palabra, tranquilo. Me lo voy a... Tú sabes. Si llevan como tres años diciendo que van a apretar cuatro horas, dos a per... Ya, te llevan como tres años, no sé de quién está hablando, tú me entiendes. Pero ya, después, tú sabes. Ya, cállate después del año y no has apretado nada. Palo, tú me entiendes. Palo, pero tú me entiendes. Ya lo sabía. Tú me entiendes. Y me dijeron que todos son palos. Voy a reaccionarlas a todas. Mientras tú no me tumbe los videos, tú me entiendes. Rimas, por favor. Tengan piedad con el socio. Tú me entiendes. Los quiero mucho, mi gente. Como les dije, otras de reaccionar a vosotras. Sostengan adentro para eso. Los quiero. Los amo. Pa.